Muy buenas, estás en GabyTutos. En este vídeo vamos a ver cómo crear cuenta y cómo descargar Ronin Wallet. Una wallet de criptomonedas bastante usada, que se hizo famosa en su momento por Axie Infinity, pero como tal sirve para gestionar diferentes tipos de criptos. Es una wallet más. Para ello, básicamente, accedes a wallet.roninchain.com. Tienes aquí el enlace también en la descripción. Y básicamente aquí tenemos dónde está disponible. Está disponible en Chrome, en Edge, en Firefox, en los diferentes navegadores y también tanto en Google Play como en App Store. Entonces, bueno, en este caso yo estoy en Edge, así que bueno, voy a instalar la extensión y le damos caña. Por aquí la tengo, este es su logo. Le doy un clic, se abre y le doy a Get Started. Y entonces lo que voy a hacer es crearme una cuenta dentro de Ronin Wallet. I'm new, let's start, bueno, soy nuevo, empezamos, no me voy a enrollar. Y aquí te pide que escribas una contraseña con la cual iniciarás sesión en tus dispositivos de confianza cuando se cierre la sesión. Así que ponemos una contraseña, la cual obviamente está censuradita. Y después le damos a Create Wallet. Y ahora viene algo importante, la frase secreta, la famosa frase secreta de 12 palabras, que significa, que se utiliza para recuperar tu contraseña si te olvidas o para iniciar sesión en un nuevo dispositivo. Muy importante esa clave secreta, guardarla muy bien y 100% privada. Le damos aquí, se revela, yo lo seguiré censurando. Y tenemos aquí el botón para copiar toda la clave secreta. Y le damos a Confirmar clave secreta. Ahora te va a decir que escribas, pues, diferentes posiciones de la clave secreta. En mi caso, la posición de la, es decir, la palabra 2, la 5, la 8, la 10, por orden. Ya lo tengo y ahora le damos a Continuar. Pulsamos. Y en esta siguiente sección nos pone que la wallet ya ha sido creada. Y ahora ya puedo volver a darle clic. Y como ves, ya tengo la wallet como tal abierta. Ahora mismo ya puedo, pues, empezar a usar la wallet en sí. Que si configurarla, que si depositar, que si enviar. Bueno, ya puedo hacer cualquier cosita. Aquí tendrías como tal la opción de copiar el address, tu dirección de running wallet. Aquí vas a poder hacer depósitos, enviar, hacer swaps, ver tus tokens una vez tengas tu actividad. Y aquí configurar, añadir otras, etc. Entonces, bueno, muy sencillito este vídeo de, bueno, pues, crear una cuenta y descargar running wallet. Espero que te haya gustado, servido para esa funcionalidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chau. 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 Chau.